Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Agentes de investigación criminal cumplimentaron orden de aprehensión en contra de un adolescente de nombre Mario N., de 17 años, quien se vio involucrado en el asesinato del joven Maximiliano Cabrera Sánchez, de 19 años, cuando ambos se encontraban en una fiesta de 15 años en el Salón La Cúpula de Piedras Negras, en hechos ocurridos el 18 de diciembre del año 2021. El coordinador de Ministerios Públicos, Alejandro León Mendoza, dio a conocer que el adolescente se encontraba en prisión domiciliaria, pero al llegar la resolución del juez, éste deberá permanecer internado en el Centro de Internación Juvenil, con residencia en Saltillo, Coahuila, otorgando una condena de 14 meses.